Hola amigos, seguimos aquí en el jardín de Don Toño y esta ocasión también voy a exponer algo bastante breve, sacado de una cita del libro de psicoanálisis y teoría social por Mauro Pascualini, particularmente cuando expone a la clau, donde dice La sociedad es imposible, lo que llamamos sociedad es en realidad una multiplicidad de escenarios sobre los cuales se despliegan las prácticas sociales que son siempre contingentes y cambian con la misma acción de los actores que lo ocupan Como sostiene el autor, este campo de identidades que nunca llega a estar completamente fija es el campo de la sobredeterminación Si no existe una manera última de adjudicar significados a las prácticas y las identidades, se impone entonces una pregunta evidente ¿Cómo pueden las relaciones sociales existir frente a semejante fluidez? Para explicar esto, la clau y Muffet recurren a nociones de inspiración lacaniana, sobre todo a la idea de puntos nodales Según el uso que hacen de este término, los puntos nodales son formas de limitar la poliferación de sentido que hace la predicción posible ¿Cuáles son fríges en el medio de las prop Condestens 20.0 mandala en las vílas con pude.